Está roto ese Muy bien, hija, choca Y a papá, papá ¿El puño? Buenos días, cocho platillas Yo ni arrastrándose la nuca Os da las buenas días así Bueno, hoy es fiesta en España No sé si en el resto del mundo hay Pero bueno, hoy es el día de los santos Así que hoy Jonathan no trabaja Y vamos a pasar como por así decirlo Un día dominguero, ¿no? Vamos a ir al parque Esta mañanita con Martina A dar una vueltecita Vamos a comprar a un carrefour que hay aquí Que abre todos los días Y luego por la tarde Aprovechando que está Jonathan y no trabaja Pues vamos a ir al parque sur Que es un centro comercial de aquí de Madrid Que es bastante grande Que ya hemos ido un montón de veces Hemos ido un montón de veces Es nuestra segunda casa Sobre todo la de Jonathan Antes era que trabajaba al lado Y nada, vamos a comprar ropa Que necesita Martina para este invierno Y cositas que nos faltan para la llegada de Mía Que básicamente son bodys y pijamas No necesitamos la cosa ¿Y esa pose? No, no, no Y nada, pues ayer al final no grabamos mucho por la noche Porque pedimos Burger King ¿Verdad? Sí, la bolsa que acabamos de tirar La bolsa que acabamos de tirar Y vimos la del orfanato Que Jonathan no la había visto Yo la había visto Pero no me acordaba de nada Y estaba muy guay la verdad Sí Mira que a Jonathan no le suele gustar mucho Lo que es el cine español Y le gustó Alguna de humor y poco más Así que nada, pues eso Vamos a ir al parquecito Que hace una mañana muy buena la verdad Yo no he tan pensado que iba a hacer frío Y no me hace calorcito ¿Qué nos cuentan, Marti? ¿Han visto patos? ¿Han visto patos? ¿Han visto patos? ¿Hay patos? No ¿No? No 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 hay patos Claro Vamos al parque ¿Quieres ir al parque? No ¿No? ¿Quieres ir a jugar? Dame la mano, dame la mano, dame la mano Estas escaleras están fatal ¿Aquí? Vale, hay que hacer cola Espérate, espérate Ven Una, dos y Papá Papá Papá, ven Dile hola, papá Dile papá Hola ¿Te gusta? Sí Sí Si, ¿de gusta? Sí ¿Cuál oído? Sí ¿Cuál oído? ¿Cuál oído? Sí Sí ¡Hola! ¡Una, dos y...! ¡Muy bien! Ahora te lo di. Venga, come, mi amor. ¿Está bueno el pollo? Sí. Bueno, pues chatillas, como os comentaba, esta mañana hemos venido al centro comercial a comprar varias cositas que nos faltaba para la llegada de mía, sobre todo bodys y pajamitas. La verdad es que estoy viendo gran cosa, no sé si es que soy yo, pero es que no me gusta nada. También tenemos que comprar ropa para invierno para Martina, porque la del año pasado viene pequeña, obviamente. Y sobre todo le tenemos que comprar gel seis y partes de arriba. Y la verdad es que, yo qué sé, no me está gustando nada, nada. No sé si es que soy yo la rarita últimamente, que antes me gustaba todo y últimamente no me gusta nada. Pero bueno, le he cogido estos bodys, que son muy bonitos y son cruzados, como a mí me gustan, que todos los bodys que estoy cogiendo son cruzados. Y también he cogido en Orchestra, que tenemos la tarjeta y ya sabéis que con la tarjeta está súper bien, porque te sale más barato y te vale la tarjeta como 30 euros al año y está genial. Y le he comprado ahí también un bodys y Jonathan le ha comprado un conjuntito que le había gustado. Pero vamos, que poca cosa, como os comento, apenas no os ha gustado nada, somos unos raritos. Así que nada, estamos aquí en H&M, pero yo creo que solo me voy a llevar estos bodys, porque luego me gusta mucho este que es de oso panda. Pero me parece muy rabiante todo de igual. En fin. Si veo otra cosilla, pues ya luego os lo enseñaré. Lo enseñaré cuando lleguemos a casa. Chufletillas, acabamos de llegar a casa y pediros disculpas porque no hemos grabado nada en el centro comercial. Deciros que es que había muchísima, muchísima, muchísima gente que os comentaba. Y lo siento muchísimo porque no hemos grabado nada, había muchísima, muchísima gente en el centro comercial. Era una locura. Vamos, o sea, hemos sido súper estresados. Y hemos ido en realidad hoy porque es que no había otro día en el que pudiésemos ir y necesitábamos cosas para Martina y para Mía. Pero si no, yo creo que hoy no hubiésemos ido ni en broma. Pero bueno, os voy a enseñar las cositas que he comprado tanto para Mía como para Martina. Por si, bueno, por si tenéis nenas de la misma edad y tal, pues que está en temporada y podéis ir a por ello. Bueno, os voy a enseñar. Lo tengo hecho un poco burrí porque las cosas de Primark se nos ha roto la bolsa y que no la han salido metiendo cada una en un sitio diferente. Así que os voy diciendo según vaya sacando de dónde es cada cosa. Este pijama aquí tan mono de oso panda y es calentito porque es como de... como polar. Este Primark y ha costado 6 euros. Este trajecito que lo ha elegido Jonathan, súper bonito, que es así de punto. Este traje de Mini Mouse, que es de Orchestra. Me ha gustado. Con la tarjeta de Orchestra nos ha costado 10 euros y es de punto. Es muy mal, o sea... Orchestra sabe muy, muy, muy bien hacerte la tarjeta. Claro. Porque... En cuanto la uses dos veces ya se ha amortizado lo que te cuesta la tarjeta. Luego he comprado para Mía este body que es de un mes, que es de 54 centímetros. Yo la verdad es que con la ropa de bebé me guío por centímetros, al igual que en Kyabi, porque para mí es muchísimo más fácil que guiarme por meses. Entonces es prácticamente para ponérselo en la primera puesta de 54 centímetros. Y es súper bonito de la Mini y me encanta porque es cruzado. Y pone aquí alante abrázame. Y como veis por aquí atrás, la Mini. Es súper chulo. A mí me encanta, la verdad. Es muy, muy gracioso. Luego, por último, en Orchestra he comprado esta rebequita de lana. Que es también de primera puesta y es de 50 centímetros. Esto es para ponérselo en el hospital. Así que lo quería chiquitito, chiquitito. Y me ha costado 7,48. Sin la tarjeta Orchestra me hubiese costado el doble. O sea, 14,95 euros. Al igual que el body de Mini, me ha costado 3,98 euros. Muy baratito. Luego en H&M he cogido este gorrito que es para Martina. Y estaba 4,99. Luego en Primark me he cogido estos calcetines gorditos. Que son bastante gorditos, en color gris. Y son altitos. Y me gustan mucho para estar por casa y eso. Porque a mí no me gusta llevar zapatillas de estar por casa. Me gusta llevar calcetines gorditos. Y estos estaban a 3 euros y estaban muy bien, la verdad. Luego me he cogido este neceser chiquitito para llevar mi maquillaje. Un espejito y ese tipo de cosas. Y estaba a 4 euros. Luego Jonathan se ha cogido este jersey. Que luego decís que si Jonathan nunca se compra ropa. Y es que sí que se compra ropa. Pero yo no la enseño en los vídeos. Porque creo que no interesa. Pero bueno. Se ha cogido este jersey en Primark. Y costaba 3 euros. Luego para Mia hemos comprado estos calcetines. Que son como estimulantes para ellos. Para cuando se empiezan a agarrar los piececillos. Y les empiezan a llamar la atención las cosas. Pues estos. Que estaban a 2,50 euros y son sonajero. Y me parecen una monada. Luego a Martina en Lefties. Le he cogido esta camisa. Que es blanca. Y luego tiene los dibujitos de como de avines de papel. Súper chula. Y estaba a 8 euros. Luego le he comprado este vestido peto vaquero. Que es largo. O sea. Es por debajo de la rodilla. Y me ha parecido súper bonito. Súper gracioso. Y me ha encantado. Encima está como desgastado. Está muy muy chulo. Y 15 euros. Luego en H&M. Aparte del gorro de Martina. Solo he cogido estos dos pares de bodys para Mia. Uno en rosa. Y otro en blanco con topitos en rosita. Y cruzados. Porque como os comentaba. A mi me gustan cruzados los bodys. Creo que para mi. Por lo menos. Es con lo que mejor me apañaba con Martina. Y lo más cómodo para el bebé. Es de 1 a 2 meses. Ha costado 9,99. Y son 56 centímetros. He cogido este jerseycito a Martina. Que es así como de pelito. En rosa. Y costaba 9 euros. Y también le he cogido este. Esta falda que es preciosa. A mi me ha encantado. Me ha enamorado. Muy muy chula. Y estaba a 9 euros. Es como pana. ¿No? Como. Así. Aterciopelada. En Kiabi. Hemos comprado unos vaqueros oscuritos. De la talla 24 meses. Lo demás lo hemos cogido de 2 a 3 años. Pero este lo hemos cogido de. De 18 a 24. Porque. Como sabéis. Las que me seguís por Instagram. Martina ha estado estos días malita. Y ha perdido peso. Entonces se la nota bastante. Y la de 2 a 3 años en vaquero. Le venía como muy grande. Hemos cogido también unos calcetines. Tres pares de calcetines. Que estaban a 3 euros. Son gorditos la verdad. Lo hemos comprado. Unos leggings. A mía. Que estaban a 2 euros. Son súper graciosos. Luego le hemos cogido este pijama. A mía. Que me ha encantado. Con. Este bambi. Cierpo. Súper bonito. Me ha encantado. La verdad es que me ha enamorado. Y es como polar. Pero te viene. Como corazoncitos. Así que te sobresalen. No sé. Súper. Súper cuco. Me encanta. Y si quieres. Era un poquito caro. Pero es que me ha gustado. Tanto que he dicho. Me lo tengo que llevar sí o sí. Y por último. Le hemos cogido a Martina. Esta chaqueta. Porque necesitaba una chaquetita. Más de vestir. Que no tenía. Porque tiene la de cuero negro. Que me encanta. Me chifla. Y es la que le ponemos. Muchísimas veces. Que es de Benetton. Porque siempre me lo preguntáis. Pues es de Benetton. Eh. Es de la temporada pasada. Pero. Ahora ya los hay en un montón de tiendas. Eh. Tiene. Eh. Otra verde. Que es tipo parca. Que esa también la uso muy a diario. Y esta me gusta más. Pues para vestidito. Faldas. Y esas cosas. Me parecen súper bonita. Con el pelito. Y. Y es una monería. Y estaba 20 euros. Que me parecía. Que estaba bastante bien de precio. Porque había una. Exactamente. Igual en Zara. Y valía 40 euros. Así que. Una pasada. Una. Verdadera. Pasada. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Del blog de hoy. Porque. Tengo que editar. Y tengo que hacer un montón de cosas. Tenemos que cenar. Y todo. Pero ya estamos súper cansados. Y luego si no. Me va a dar pereza. Voy a coger la cámara. Para despedirme. Hola chicos. ¿Despedís el blog? Si. 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 A ver. Y adiós hija. Que bien nos lo estáis pasando. ¿No? Si. Bueno. Adiós. Y adiós. 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 Muchos platillos. Adiós. Adiós.